En otros temas en este espacio le hemos comentado sobre la localización de cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. El gobierno estatal ya dio a conocer que una persona fue detenida. Luego de la tensión entre los gobiernos de Estados Unidos y México generada por el secuestro de cuatro estadounidenses el viernes pasado en Matamoros, Tamaulipas, finalmente las víctimas fueron halladas. El Gabinete de Seguridad Federal, junto con el gobernador y el fiscal de Tamaulipas, brindaron más detalles sobre estos hechos. Explicaron que el viernes 3 de marzo, alrededor de las 9 de la mañana, los cuatro extranjeros salieron de Brownsville, Texas, a bordo de una camioneta marca Pacífica color blanco con placas de Carolina del Norte. Gracias a los videos de las cámaras del C5 de Reynosa, la Fiscalía Estatal determinó que dos horas más tarde, los extranjeros arribaron a Matamoros, Tamaulipas, y a las 11.45 horas, cuando llegaron al cruce de la calle Primera y Avenida Laurovillar, tres camionetas comenzaron a seguirlos y los interceptaron. De uno de los vehículos bajaron cuatro hombres armados. Más tarde arribaron otros dos vehículos, entre ellos una camioneta GMC Sierra color blanco, donde sicarios obligaron a subir a las cuatro víctimas. Dos de ellas intentaron escapar, por lo que les dispararon. ¿Hay balazos amor? ¿Hay balazos? ¿Hay balazos? ¿Hay balazos? ¿Hay balazos? ¿Hay balazos? No, pero se viene, no estoy mirando. No, no, es que viene, güey, la ley. ¿Qué es el primero? ¿Qué es el primero? Casi, casi. Después se los llevaron del lugar. Tres días después del plagio, se desplegó un operativo conjunto entre autoridades estatales y fuerzas federales en tres ejidos de Matamoros. Entre ellos, el Tecolote, a 15 kilómetros de distancia del lugar del secuestro. Ahí localizaron a los cuatro estadounidenses, en una casa de madera ubicada en la zona de la Lagunona. Dos de ellos ya estaban muertos y otro más herido. Esto fue a las 8.30 horas. También detuvieron en flagrancia a José Guadalupe N., de 24 años, quien vigilaba a las víctimas en el lugar. No se determinó si pertenece a alguna organización criminal. A las 10.30 horas, los sobrevivientes, una mujer quien resultó ilesa y el lesionado, fueron entregados a las autoridades estadounidenses. Podemos tener el indicio, la certeza de que no trabajan o no tienen una vinculación, como se ha establecido con el buro, la oficina del FBI, la oficina de investigaciones. La principal línea de investigación de la Fiscalía de Tamaulipas señala que la Tavia Tey Magui, Sheeth Woodward, Sindel Brown y Eric Williams fueron confundidos con otras personas. Pero ellos no fueron las únicas víctimas, pues Arely Pablo, una mexicana de 33 años, originaria de San Luis Potosí, también murió durante este ataque, cuando una bala perdida la hirió en la nuca. Telediario Ingrid Martínez. Bueno, y por otra parte, familiares de los sobrevivientes expresaron su sentir al enterarse que sus seres queridos fueron localizados. Sobre este caso, la Fiscalía General de Estados Unidos emitió un comunicado. informando que ya trabajan en conjunto con el gobierno mexicano para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. Además, aprovechó para enviar sus condolencias a los familiares de las víctimas. Algunos medios de comunicación de Estados Unidos dieron a conocer esta noticia. Vaya que fueron duros esos editoriales. Cheque usted. ¿Podría ser un punto de comunicación? Just coming in to the newsroom. ABC News has confirmed two of the four Americans kidnapped in Mexico have been found dead. Breaking news out of Mexico right now. Two of those four kidnapped American citizens have been found dead. We begin our report with the kidnapping of four Americans in Mexico. Two of them are safely back on U.S. soil. The other two are dead. Pero ¿sabe qué? El presidente López Obrador denunció, ya lo está viendo, pero él dijo hipocresía, amarillismo político de los medios estadounidenses sobre este caso, por no reaccionar de la misma manera cuando asesinan a nuestros mexicanos en Estados Unidos. Callan como momias, se rajan las vestiduras de manera hipócrita, aprovechando el dolor de la gente como sopilotes. Buenos días, Simón, buenos días. ¿Qué nos cuentas por allá? ¿Qué novedades tenemos? Hola, David, ¿cómo estás? Buenos días. Pues estamos aquí afuera del Servicio Médico Forense, luego de este caso lamentable que, como bien has adelantado, rápido, entre comillas, porque dos de ellos fueron encontrados sin vida. Uno de ellos ya, de hecho, en avanzado estado de descomposición luego de ser asesinados el pasado viernes. Y sus cuerpos, de hecho, los de dos de ellos que no sobrevivieron a este ataque se encuentran a mis espaldas en estas instalaciones del Servicio Médico Forense de la Fiscalía General de Tamaulipas. Están siendo custodiados desde anoche ya por elementos del Ejército Mexicano. Todavía hasta ayer por la tarde la vigilancia en este lugar estaba solo a cargo de elementos de la Fiscalía Estatal, pero ya por la noche llegaron al menos tres vehículos del Ejército Mexicano con militares a bordo, que son quienes se encuentran a cargo de la seguridad. ¿Por qué además? Porque a un costado de este edificio se encuentran otras instalaciones de la Fiscalía General de Tamaulipas, donde está detenido la única persona en relación a estos hechos identificado como José N., un joven que se encontraba, según las autoridades, custodiando los cadáveres, o bueno, las cuatro personas cautivas al momento de ser localizados en este poblado denominado el Tecolote, que se encuentra para referencia rumbo hacia la playa de Matamoros, a las afueras de la mancha urbana, afuera de la mancha urbana de esta ciudad fronteriza. La vigilancia en este lugar es mayor, pero también a las calles, no solo aquí en el Servicio Médico Forense, no solo en la Fiscalía Estatal, sino en las calles de Matamoros hay mayor presencia de soldados de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Aquí no hay presencia, no existe desde hace un par de años la Policía Municipal, como en otros municipios de Tamaulipas, fue eliminada, dadas los evidentes temas de corrupción e incluso vinculación con grupos criminales que había en estas instituciones, así que únicamente hay presencia de seguridad federal y ahora también estatal reforzada en esta localidad. Vamos de hecho más tarde a buscar conocer la zona donde fueron secuestrados estos cuatro estadounidenses, donde murió también una mexicana producto de las balas de este grupo criminal que los atacó, y también obviamente el lugar donde fueron encontrados ayer, dos de ellos muertos, uno herido, una más, entre comillas, ilesa, porque pues el trauma que debió sufrir no debe ser algo menor. Ellos recordemos que ya se encuentran en territorio estadounidense, anoche, ayer mismo, antes del mediodía, una vez que fueron rescatados, ya fueron llevados a suelo de Estados Unidos en Brownsville, Texas, y de hecho, en relación a esto, no hay expectativa de que los familiares de los dos fallecidos vengan aquí a Matamoros o crucen el suelo mexicano a reclamar sus cadáveres. Todo parece indicar que será el consulado de Estados Unidos en Matamoros el que se encargue de los trámites y de la logística para llevarlos de vuelta a su país. Los familiares de ellos no tienen contemplado tocar suelo mexicano, no quieren aparecer y revivir más de esta experiencia, y únicamente esperarían que ellos sean llevados a Brownsville, Texas, que es la ciudad más inmediata cruzando el puente internacional, para ahí ya recibirlos y procesarlos para, pues, sepultarlos. Oye, Samuel, con la cobertura que has hecho, la lectura que le puedas dar a todo este tema, ¿se acabó ya entonces la historia? Porque ya se encontraron a las personas que se estaban buscando, se encontró a un culpable, que es el que comentabas, el gobierno de Estados Unidos ha dicho ciertas cosas, nuestro gobierno también ha dicho otras totalmente contrarias. ¿Qué va a seguir con esto? Pues lo cierto es que el caso no puede terminar ahí, porque la persona que fue detenida es solo una de al menos cuatro, fácilmente, o tres implicados, según vimos en el video que circuló desde el fin de semana. Fue un joven, pero vimos en el video por lo menos a tres personas más. Habrá que ver quién disparó, quién conducía la camioneta, quién dio la orden. Se habla ahora de una confusión, de que estas personas venían a hacerse un proceso estético, al menos la joven, la teivia, una cirugía, al parecer una lipoescultura aquí a Matamoros, y que los confundieron. Ayer, de hecho, estaba aquí en las instalaciones una camioneta, la camioneta minivan en la que ellos se trasladaban y en la que fueron atacados. Esta mañana ya fue retirada de aquí del hogar, ya no se encuentra. Pero pues quedan muchas preguntas todas abiertas. Si fue una confusión, ¿cómo es que ellos se perdieron tantas horas? Y es que es eso lo que realmente pasó en la ciudad, porque ya habían venido un par de años antes, según ya ellos conocían esta zona, o al menos ella ya la conocía. ¿Quién dio la orden? ¿Para quién trabajaban? ¿Para qué grupo o célula? ¿Qué motivos tuvieron para atacar así indiscriminadamente un vehículo con placas de Texas y con cuatro personas que evidentemente eran extranjeros a juzgar por su apariencia física? No se podía asumir que fueran mexicanos. Entonces, hay muchas preguntas todavía en el aire y muchas personas que seguramente tendrán que declarar ser detenidas en relación a estos hechos, David. Y nosotros estaremos al pendiente, Samuel, de cualquier novedad con tu cobertura. Samuel Cuervo, nuestro medio especial de Milenio, allá en Tamaul. Muchas gracias, buenos días y seguiremos al pendiente. Atentos también, buenos días. Buen día.